¿Quién dijo? Daniel Holanda ¿No la oigo? Parque Chucos Digo que voy a hacer un en vivo Pero no hay otro lado Claro que lo hablo de eso La rica fontana La rica fontana Es una burrida ¿Qué dice? La rica fontana Ni son de aquí Ni son de aquí Ni son de aquí A ver si son de aquí Pues si de aquí la compran Si ya saben A mi déjale A Ruth no le hace falta a Joel ¿Le hace falta? Para que no se le den Para que no se le den Para que no se le den No se le den No se le den ¿Por qué se le den? Es que va a ir al nuevo Es un renuevo De hombre ¿Y qué es eso renuevo? O sea ¿Qué hacen eso renuevo? Van a ir Levantalo pues Van a ir ¿Y qué tenés? Porque no se puede gatear Toda la noche ¿Qué se iba a hacer Joel? ¿Y usted por qué no fue? No, porque era uno de hombres El viernes pasado Fueron una mujer Ah Fue la direna El viernes pasado Fueron una mujer Hoy ahora van a ir los Este viernes fueron los hombres ¿El otro viernes? El otro viernes van de pareja De pareja De pareja De pareja ¿Virus? Me dicen los que son casados ¿Como usted con Joel? Ajá Son dos días o dos noches No, viernes, sábado, domingo Viernes ya Ah Una de las papillas Tienen que ir a traerlo Ah, usted lo ve ¿Y hasta dónde? A la iglesia de Vestandi No sé ¿Conoce la iglesia de Vestandi? No, no Ahí aún es por la... Ah, por las terrazas Ah, las terrazas Ahí está la iglesia ¿Conoce la iglesia? En bus los lleva a los ronovistas ¿Conoce la iglesia? ¿Conoce la iglesia? ¿A tu mamá era la que murió? No, no 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 ¿De quién? No, no 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 Yulissa ya no es su novio, Kalev. No, me está perdonando a él, me está perdonando a él. Dime para que Kalev era. ¿Por qué no te vayas con Yulissa? ¿Dónde estás? A ver. Ah, con las hermanas andas también. Ay, Yulissa. Yulissa, ¿dónde estás? Está loca esta. ¿Y el mozorro? ¿Se tienen más venta? Esta es la Yulissa. ¿Sabe qué hermoso sopa de? ¿No le gustó? Adiós. 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 10 dólares más puse yo para comprar. ¿10 dólares? 15 dólares. 15 dólares compró más. Es que eso es lo bueno. Sí. Sí, el mozorro. Sí, el mozorro. No, el mozorro. No, el mozorro. No, el mozorro. ¿Compró? A ver si me va a pagar todo. Sí, tiene bastante venta, ¿verdad? Sí. ¿Tiene más venta? Sí. ¿Tiene más venta? ¿No no avanza vos? ¿Es música? No. ¿Es que se pararon encima? ¿Están sus manos? No. ¿Eyes? ¿Tienen sus hijos? ¿Tiene sus familiares? ¿El dinero que se roba? ¿Tiene más gente? ¿Se lleva a sus dedos? Gracias.